Yo pienso que, posterior a la pandemia, vamos a capitalizar dentro de los aprendizajes de los que esto nos dejó. Primero, cuán coherente y consistente fuimos en los años previos en entender la importancia de la centralidad de las personas en las organizaciones. Otra, también, atención, por ejemplo, en relación a... Por muchos años hemos estado hablando de que el área de personas, talentos, recursos humanos, siga el negocio. Bueno, esta pandemia yo creo que a todos nos debería haber hecho hasta la altura ya reflexionar acerca de qué significa seguir al negocio. Lo digo de manera ya literal, porque es una situación de contingencia con la pandemia, en donde si algo no estaba funcionando y todavía no termina de funcionar adecuadamente, es la lógica y el funcionamiento de los distintos negocios, las distintas industrias, empresas, etc. ¿Cómo nosotros podemos proteger a las mujeres que han sido las más vulneradas durante este periodo, tanto por la conciliación, vida laboral, como la vida familiar, así también como el desempleo que ha golpeado fuertemente a nuestro país, llegando a una participación laboral femenina del 41%, la peor cifra en los últimos 10 años de nuestra historia. Es por esto que la gestión de personas se hace prioritaria para poder establecer mecanismos de control y soporte a las mujeres en la reactivación y la conciliación vida laboral familiar. Una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia, esta crisis, es que es posible cambiar, es posible acelerar todas las cosas que hemos venido analizando y quizás estando paralizado y quizás un escenario futuro es de siempre pensar que vamos a tener una crisis cuando queramos movilizarnos ante un respectivo cambio en la organización.